Bueno, en esta ocasión le vamos a dar un aporte como rutearon a 21S Que tiene binario 5 Lo acabo de flashear Má, la llame hijo Sí, sigamos Necesitan otra habitación para su otro hijo Es muy bonito Me encanta este encontrado Sí, maximizaron todo el espacio Tienen este espacio fantástico de almacenamiento Sí, es muy bonito Bueno, le procedemos Permitimos acá Pero vamos a pasar en Magic Mania Y El ap Ya le desbloqueé el lugar Ah, se me conectó Tienen lluvia desde arriba, desde los costados Recibirán agua desde todos los ángulos posibles ¿La ducha es suficiente para ti? Es buena Es muy buena Si no quieren darse una ducha, tienen la bañera con hidromasaca Tienen dos lavabos, un lugar para almacenamiento ¿Le falta algo al baño? Lo tiene todo Lo tiene todo Vamos a la habitación visita Esperamos que se pase la P Esperamos que se pase la P Ahí ven que no está ruteada A la altura de esta casa Es esta Es increíble ¿Alguna vez se vieron algo así? Mira las luces Increíble Bueno, ahí se terminó de pasar el AP Damos en instalar Permitir Seleccionar Y pachar Damos los tres puntitos Y mostrar almacenamiento Vamos a la Y el AP Tienen que seguir los pasos bien Porque Ya Ha comprobado que si se rutea Perfectamente Ahí terminó Y también les pido que se suscriban Y dejen su like En los videos Bueno Ahí nos creó ese archivo Lo conectamos Y lo pasamos a la compra Ahí nos vamos a proceder a pasar Pese Ya no es verdad Como saben No puedo renovar Pero miren Este techo abovedado Es fantástico El techo sí Cuando hicimos el techo abovedado Tuvimos que pintar la sala de estar Así que hicimos Algunos ajustes Con el dinero que nos sobró Tuvimos a merecer un poco la habitación No parece la misma casa, ¿verdad? No No es la misma casa Voy a pasarlo Mientras se pasa Ahí se está por terminar De pasar Ahí se terminó Nos vamos a donde estaba el archivo No los traemos Lo vamos a dar a abrir Al boot Lo vamos a Pegar acá Acá Y lo pasamos al teléfono Ahora traemos al teléfono Nos vamos a hacer el manito Vamos a instalar Seleccionar Y seleccionamos el botón Y seleccionamos el botón Listo Ahí se termina de pasar Y le damos en Tiene que cargar las Z 7.5 Ya nada Advert El formato TAR Y le damos a OK Y vamos a abrir el loading Y lo abrimos Y Y y pues vamos a poner el modo escala ahí ven minato 5 y le damos esta le voy a enfriar el teléfono aquí y yo no le hago una atención era de 1.400.000 dólares con un presupuesto para la renovación de 150.000 y 40.000 más para pagar la actualización del alcantarillado del trabajo natural el nuevo valor es el valor de la actualización del alcantarillado del trabajo natural y el valor de la actualización del alcantarillado del trabajo natural bien gran decisión dos propiedades ambos tómese su tiempo Jillian y yo ya estaremos ok ¿de acuerdo? Jillian transformó por completo la granja principal comenzando con la entrada principal donde agregó espacio de almacenamiento y un nuevo baño en la cocina agregó más espacio al abrirla al comedor y cambió la imagen de ambos lugares creo que dijo que George dijo que George pero bueno no es que cargas parte del dinero a último momento Jillian no pudo terminar las habitaciones del segundo piso ni agrandar el baño pero nosotros ahora hemos de la casa y aunque la casa de Todd cumplía con todos los requisitos con un estilo contemporáneo una cocina personalizada y un único garaje su precio estaba fuera de presupuesto miren lo que sí Estaba haciendo el mal procedimiento Era Sacamos el 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 boot de esto Del Del El root que creamos Y sacamos el El boot punto Y ahora si lo vamos Hacemos mi procedimiento Ahora si Lo abriste Usted no era problema Pero a mi si Y seleccionamos el boot Así No selecciono ninguna tecla Al procedimiento que yo sé que pase el boot al teléfono Eso no hay que hacerlo Crean el boot primero Y listo Hermoso y habitable Esto es lo que somos Nos lo presentan Me encanta Yo pensé lo mismo esta mañana ¿En serio? Cuando abrí los brazos le hice Me siento bien Ya se te Compraste una copa de vino De hecho Cuando lograste esa victoria Milerosa Disculpa ¿Puedo devolver esto? ¿Me traes el mejor champán? Por favor Espera Ahí sale Soteado Ahí ven que no tiene ningún problema Que se reinician Que ni parpadean Nada Se queda Y cuando lo reinicias No lo pierdes Ahí se está Terminando No lo reiniciar Lo reiniciar No lo pierdes Ahora le vamos a pasar El fix Procedemos a Pasarle El fix No lo reiniciar Su paleta de colores Con un calzado único Y personalizado Mi vestimenta para mi moda Ser elegante Y el de tránsito Que distinto Mandamos a hacer Capacito Mi papá No lo reiniciar No lo reiniciar Será muy divertido Y como su prometido Noel Se mueven en forma Tenemos siete años No puedo esperar Para unirme Esta hermosa mujer Y pasar el pecho De mi vida Con ella Tampoco para divertirme En celebrar con amigos Mi boda Ser elegante Y censor El reflejo De lo que soy La verdad Es que es un hijo Bueno Ahora se termina Como desear Un A21 Muy bien Y también Que el nació aquí Y ahí sigue con eso Bueno, hasta acá llegó el video de hoy Acuérdense que estamos haciendo Servicios remotos Para hacer bypass De los cuentos Dejamos un whatsapp en la descripción Hasta pronto Gracias